Música Vamos ahora a abrir la cortina A vista del ejemplar Pastor Australiano Número 1 Australian Shepherd Número 1 Birtep Cully Número 5 Berger Debris Número 8 Briart Número 8 Belkan Shepherd Walter Cully Número 11 Pastor Aleman Número 16 Firman Shepherd Dog 16 Dolan Ship Dog Número 17 Welsh Corgi Pedro Número 22 And White Swiss Shepherd Número 25 Pastor Suizo Número 26 Bastante Jugu Mariano Jugu Mariano kleine almacen Thé Pérez Hélène ¡Gracias! 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 llama la señora Marbella Montera que está encargada de recibir el informe final los ganadores del grupo número 1 son los siguientes en tercer lugar con 3rd place 3rd place el emblema Border Collie número 11 en segundo lugar 2nd place le corresponde al entran Briar número 8 y en primer lugar 1st place el grupo número 1 le corresponde al Pirate Collie número 5 la señora Marbella Montera la señora Marbella Montera la señora Marbella Montera ¡Yale! ¡No! Gracias por ver el video.